Esta es la cascada escondida, estamos bajando al pozón que hay abajo, estamos con nuestras amigas francesas Laura y Sabine. Tiene mucha agilidad, agilidad, ahí se ve la cascada, ven, perdón. Impresionante este lugar. ¡Qué lindo! Increíble. ¡Gracias! 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 que buena toma sentate sentate asi la gente ve la proporcion ven como cae el agua? ahí se nota el angulo ahí se nota el angulo y la caida increíble muy linda este es el rio que forma va por como una caverna en el bosque como es un coihue torciendose como una garra oscura en el agua hay oscuridad y hay luz francesca este las que muestran muy figuras y formas que vieron ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo se dice? ¡Buen chum! ¡Alto riesgo! ¡Alto riesgo! ¡Vamos! ¡Vení, vení! Cruzando el río Se puede caer en cualquier momento ¡Atención, eh! ¡Ris! ¡Pato! ¡Lo logró! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Así cae la cachada allá hay otra cascada pero no vamos a ir para allá porque no quiero perder un celular que me costó unos cuantos más volviendo regresando a la infancia regresando a la infancia wow, muy cool trapezista trapezi no, no, no ah, es cool eso es para los niños hier no, 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 no No va a trabajar Yo no puedo Quiero filmar así cuando sube y baja No sé, voy a intentar Yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo, ahí está. Pancho comino en hot dog y cigarrillos, estamos fumando.